Usted no sabe lo que me sonó el teléfono culpa suya, los mensajes que recibí. ¿Qué ha pasado? Ricardo, Inés, Fabián, Pepe, tengo unas capturas de pantalla que si se entera Fopea usted no sabe lo que sería, una locura, una locura. No sé qué quiere que haga yo, quiere que no hable. Que no hable, quiero que no hable. Si usted no habla yo soy feliz, cierro el programa, me voy a mi casa, me como los sándwiches que trajimos y listo. Bueno, entonces me le he visto a tocar el bombo. Ah, no es un bombo, una caja, una caja. Franca Flores Franchuti, objetóloga, ¿está bien así? Y especialista en redes sociales. Sepan, sepan, especialista en redes sociales, cuidado, estoy mirando por todos lados lo que ustedes mismos publican. Me faltó mi introducción. Sí, por favor. Aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy. Esa es parte de mi copla. Es contundente, digamos, es como las redes sociales. Exacto, exacto, Matías. Bueno, yo estoy muy contenta de estar acá. Me voy a sacar un ratito a esto porque no puedo hablar, Matías, me ahogo con mi propio aire. Bueno, bueno, está bien. Está limpito, está limpito el aire. Bueno, ya, mira, yo vengo hoy a decirte que estoy muy agradecida con todos los riojanos, todos los argentinos, los chilenos, mis compatriotas que me están escuchando del otro lado. No, he recibido algunas, me han invitado a la fiesta de la colectividad y veo que no tengo bien el pelo, ¿ah? No sabes, ya. No tiene bien las ideas, el pelo sería lo de menos, sí. Bueno, Matías, ¿quiere que arranquemos con el trabajo de la producción? No sé qué hizo, eso es la verdad. Bueno, hemos estado mirando las redes sociales de los políticos riojanos. Bien, bien. Pero además hay algo muy importante, ¿qué es mañana, Matías? Mañana es 28 de abril. Mañana es, es claro, por el 29 el Día del Animal, el homenaje. Ah, tiene razón. Mira, ahí lo tení, al perro de Alberto. Al Dilan. Dilan. ¿Habrá tenido COVID Dilan? No. Ay, oye, pero yo creo que si fuera el Dilan es Coli, ¿verdad? Es Coli, la raza Coli, es el típico... No, no, la verdad que no quiero... ¿Cómo se llama el famoso perro? Lassi, no sé. Lassi, Lassi, igual a Lassi, eh. Bueno, mira, yo hay algo que quiero decir en nombre del Dilan. Sí. Él está muy enojado, a él nos le dijeron que iba a tener un amo presidente, po. No me digas. O sea, que era Fabiola. A él, de verdad, le... Cruza gente, mientras tanto, no importa. Sí, no importa porque están así, porque cuando es mi bloque no importa. Nada importa, dura poco, te pasan por el frente, ya. Pero ustedes con poco me meten muchos líos, así que... Oye, bueno, Matías, mira, yo creo que el perro tiene un rol mucho más jugado que la Fabiola. Lo escucha toda la noche, imagínate cuando lo acaricia el presidente, cuando le pasa la mano por acá, estresado. O sea, que usted dice que Dilan es como un Santiago Cafiero, casi. Claro, pero muerde. Y lame también. Bueno, ya. Vamos, vamos. No, tengo miedo, no, 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 no profundice. Dígame otro. Tiene otra imagen por el Día del Animal. Andamos por las redes. Ah, por las redes. Por el animal. No, 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 esto no es por el animal. No, sí, por el Día del Animal tenemos el homenaje al perro. A ver. Ah, si usted quiere yo lo voy a buscar. Ahí está. Ahí está. ¿Tú sabes quién es ese? Yo voy todos los días a ese lugar. Bueno, ese, mire el título que tiene, ya me lo van a poner. Sí. Dice, el ser vivo más fiel en casa de gobierno. Así decía la nota que estuvimos googleando. Espérenme un poco. Usted dice que el perro es el más fiel de todos los que están en casa de gobierno. Y eso dijo, decía la nota que googleamos. Y un perro que está embalsamado, o no sé. Sí, pues no, no está embalsamado. Matías, ¿de dónde sacáis esas cosas? ¿No es embalsamado eso? No, es una estatua, una estatua súper interesante. Bien. Que le han hecho al perro Raúl. Mira, qué pluralista, qué abierto, ¿no? Todos los peronistas que han gobernado le ponen Raúl al perro. Bueno, puede ser despreciativo. Raúl al concíntico, ¿no? Sí, sí, lo entendí, lo entendí. Puede ser medio de... ¿Qué? Y puede ser despreciativo también decirle Raúl a un... No, ¿cómo le vaya a decir? ¿Cómo va a ser despreciativo un perro si oye todas las redes sociales inundan de perros? De ocho gatos, de todo. No, bueno. Algunos hasta tienen hamster. También, también. Y algunos equipos de fútbol tienen once. Porque parecen ratas, parece. No. Bueno, es que después me está en lío, me suena el teléfono. Yo no sé, creo que voy a tener mucho material después de mañana, porque he googleado y no he encontrado a los políticos con sus mascotas, pero después de mañana yo creo que vamos a tener para el próximo. Más, más. Estamos acumulando. Producción, por favor, fíjese ahí, ¿no? Por favor. Ya, la otra. ¿Quién es otra? Sí, Twitter, creo que es este que vamos a ver. Usted maneja redes sociales, pero no las conoce. Es interesante. Yo voy porque tengo un equipo de producción de... ¡Yo, mío! Es enorme. Sí, no se los ve ahora. Mira. Sí. Espera, ¿tú alcanzas a leer? Sí, sí. Bacheo con tierra, dice el secretario de Agricultura, Ernesto Pérez. No, primero mira lo que dice la Teresita Luna. Claro. Le dice eso a Tere Luna, que está destacando un bacheo que hizo el municipio en una calle. No. No están leyendo bien. La Tere Luna se está quejando porque el agua de la Rioja rompe, rompe y no arregla. Eso es verdad. Eso es pura verdad. Ya. Usted lo nota como que tiene una... No, no, yo estoy en el medio de todo. No, pero está como bien bien. En el medio de todo, pero me enoja. Me enoja cuando las huevas me enojan. Usted se enoja con aguas riojanas. Sí, entonces la Teresita le critica el agua riojana. Entonces el Harry, cuando la Teresita critica porque dice, Ah, estamos bacheando nosotros, lo que ustedes no bachean. Bueno, entonces va y el Harry... Pero para, ahí está. Sí, dígame, dígame. No, mejor dicho, ustedes rompieron la calle. Ahí está. Nosotros la bacheamos, dice la Teresita Luna. Entonces el Harry le dice, ah, ya, pero estoy bacheando con tierra. ¿Cachai? Entonces, pero ¿con qué van a bachear si no tienen nada? No tienen cemento, parece. Vuelvo a decir, la nota un poquito como que... ¿Y sabes cuál es la solución? Cuidado. Cuidado, ¿sabes quién está llegando a incorporar ahí un relleno? Sí. ¿La nadina? No, viene con las lombrices. Claro, te rellena la lombriz con compo y todo. Te pone plástico, cartón, papel, lombrices, todo. Y el auto no va a pasar por encima de las lombrices. Oye, va, está reinteresante. ¿Tú has visto los socalitos? ¿Eso te ponen, qué, cómo le llaman? No sé de qué está hablando. Ah, eso es el... ¡Adoquine! Bueno, adoquine... Tiene asistente, sí. Bueno, adoquine con lombrices va a quedar muy bonito. Bueno, está bien, si usted dice... Ya me empiezo a despedir. Sí, menos mal. Porque llegó la sección de las coplas y los aros, los coplaros. Y las aromas. Original de Ular TV, ¿eh? Veo, veo, veo. Tiene copyright. Pobrecita, mi provincia, lástima, la estoy teniendo. No, 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 no. Ay, espera que se me está... Pierde las ideas, ¿eh? Con tanto trabajador de salud precarizado... Y los funcionarios con alto sueldo. Fue lo último, le agradezco. Uy, me ha quedado un aros. No, 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 guárdeselo, guárdeselo. Oh, muy bueno. Contacto estrecho. Espera, espera. Me queda la última ocasión. No, no sé, no, no, me quiero ir. ¿A qué venió? ¿A qué venió? ¿A qué venió? ¿A qué estoy? Si no te gusta mi mod, ¿por qué venió? Me voy. Te, 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 te.